Cristian Castro presentó nueva novia y también es argentina. Tras su escandalosa separación de Mariela Sánchez, Cristian Castro fue otra vez flechado por Cupido y sería una tucumana llamada Ingrid Wagner. Esto sucede luego del intenso y fugaz noviazgo que tuvo durante dos meses el cantante con la gente inmobiliaria cordobesa donde se mostraba muy enamorado y disfrutando de las mieles del amor. Incluso la llevó a México para que conozca a su madre Verónica. ¿Quién creen que se reencontró con su mamá? Alguien que no sabíamos, se reencontró Cristian Castro con Verónica Castro después de tanto tiempo de no verse. Yo te traigo ese chisme. A ver, pero desmenúzalo, amigo. Yo soy bien chismosa, cuéntame todo. Yo sé que te encanta. Fíjate que ya tenían tiempo tanto Verónica Castro como Cristian que no se veían. Él sabemos que ya anda con una nueva mujer y le trajo hasta la nuera. ¿Quieres ver las fotos? A ver, a ver, enséñame. Vamos a ver las fotografías. ¿Y está guapísima? Sí, ella es Mariela Sánchez. Recordemos que Cristian Castro está viviendo allá en Buenos Aires, en Argentina, y por eso no había llevado a conocer a la familia Mariela, lo cual obviamente ya da a notar que ya es algo más formal. Se dice que fue una buena reunión y que se llevó bien con la mamá. Pues eso es importante, ¿no? Que te lleves bien con la suegra, porque luego las suegras son canijas. Y Verónica, fíjate que se me hace tranquila, ¿no? No se me hace tanto que esté como en la política, digo en la política, como en la polémica, como en Yurka. Oye, pero pregúntale a Yolanda Andrade a ver si es cierto que es calmadita. Yo solo se lo dejo ahí la información, amiga. Sin embargo, todo terminó en escándalo y separación. Ayer fue el episodio definitivo, que fue en el segundo show, como les contaba anoche. Ella lo ayuda también con el vestuario, lo ayudaba en esta gira. Y tenía un tema con el teléfono. Cristian entonces agarró el teléfono de ella. Cuando agarró el teléfono de su pareja, de Maru, vieron que esta marca de teléfonos, los iPhone, tienen una aplicación que te crea álbumes de fotos viejas y te las edita. Oh, los días, el recuerdo. Y te pone música con el recuerdo. Bueno, en uno de esos clips que vio Cristian aparecía una serie de imágenes musicalizadas. Creo que Cristian no entiende nada de tecnología. El teléfono no lo conocía. Del 20, 22. Me encanta eso. Con un amigo, se llama Enrique, de la chica esta, de Maru. Y él flasheó, que era un clip romántico, que no sé que le habían mandado, que lo tenían. No, deja la tristeza. Claro, no entendió nada. Bueno, sí, como Yuyita. Eso lo enloqueció a Cristian y empezó a los gritos. Puta. Sos una puta, puta que esto, puta que lo otro, puta que bla, 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 bla. Y bueno, ahí se armó una discusión tremenda, obviamente, porque la chica no soportó, las amigas que estaban también... Igual la chica ya venía soportando mucho. Claro, lo dije. Para ver el show también le dijeron, no, bueno, basta, esto se terminó acá. Va, discusión, pelea, plan, al hotel. Van al hotel y la gente de Cristian Castro, ¿qué hace? Le hace un inventario de las cosas que tenía y le retira todas las cosas que le había regalado Cristian. Ella agarró sus pertenencias, otras que había llevado, y se fue directo al aeropuerto. Por la cartera, claro. Y con las amigas se volvió para la Argentina. Menos mal que estaba con amigas. En este último tiempo, a Cristian Castro lo vincularon en otros romances e incluso con una chica trans uruguaya. Cristian está con esta chica en pareja, pero parece que cuando estaba con ella, también andaba con otra persona. Y bueno, esta persona le prometió... Ella viene de una vida muy complicada, es una chica trans. Es actriz, comediante, muy desconocida con Uruguay. Y la mala suerte de Cristian Castro fue que no se metió con él, que no es conocida. Se metió con una persona famosa con Uruguay. Yo estaba haciendo de Mosa en Punta del Este. Y bueno, nada, se acercó un chico, bueno, un señor. Y nada, me dijo que quería hablar conmigo, no sé qué. Y digo, bueno, ¿quién? Me lo señala y bueno, se ve que era este señor. Y bueno, nada, quedamos ahí como bueno. Yo salí del trabajo ahí y me pasaron a buscar. Me pasaron a buscar. Un loco ahí, un señor amoroso, te lo pido. Y bueno, me llevaron a un pelo ahí amoroso también, que era feo, muy feo, precario. No es la primera vez que me pasa que se ponen la tanguita, que lo roban, la taca a la mujer y se la ponen conmigo, ¿entendés? No es la primera vez que pasa eso. ¿Se volvieron a ver? ¿Vos? Sí, la vimos tres veces. Se vieron tres veces. ¿Ah, tres veces? Sí, amamos, te lo pido. ¡Tres! 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 Pero el amor tocó su puerta una vez más y el gallito feliz se volvió a enamorar. Cristian Castro y un nuevo amor argentino.